¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Hoy es diciembre 24 y ya prácticamente es Navidad esta noche. Posiblemente este sea uno de los últimos videos que haga antes del año, fin de año, año nuevo. Pero les quería traer algo especial, algo que encontré que me llamó mucho la atención para todos ustedes buscando una laptop, una tableta Windows, que sea económica. Ya no hay más excusas para todos aquellos de ustedes que tienen un presupuesto, que no quieren gastar mucho dinero, quieres algo económico. Te trago lo que es la revisión de esta tableta RCA Cambio con Windows 10. Muy buenas especificaciones y un excelente precio. Echamos un vistazo. Ok, mis hermanos, comenzamos aquí echando un vistazo a lo que es la caja. Como ven, nos mencionan lo que es la marca RCA en la parte de arriba, el modelo Cambio. Windows 10, pantalla de 10.1 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, tenemos 32 GB de memoria interna y mencionan hasta 6 horas de batería. También viene incluido lo que es Microsoft, Excel, Office y PowerPoint. Tienes lo que es Bluetooth también, tecnología de Bluetooth, puerto HDMI. Wow, todo esto por 129 dólares solamente. Tenemos lo que son más especificaciones en el otro lado de la caja. Nos mencionan el procesador Intel, excelente. Puerto USB, puerto HDMI. Puedes quitar el teclado de la tableta. Pantalla de 720 o lo que es HD. Todo esto nuevamente por solo 129 dólares. Increíble. Bueno, hacemos aquí lo que es el desempaquetado. Echemos un vistazo a ver qué nos viene. Como ven, la tableta viene en esta bolsita negra, bastante agradable. Vamos a sacarla de la bolsa. Obviamente tenemos lo que son los manuales de instrucciones, la guía de cómo iniciar a todo lo que es el setup de tu tableta. Aquí tenemos lo que son las instrucciones, bastante detalladas. Muy agradable eso. Tenemos una vista aquí a lo que es el cable del cargador. Es un cable de electricidad, no es de la forma USB. Tenemos aquí lo que es una vista a los puertos. Tenemos cámara trasera. Acceso a tarjeta micro SD, puerto HDMI, micrófono, puerto de audífonos, puerto USB, tamaño completo. El botón del power en la parte de atrás, botón de volumen. Tenemos aquí el mecanismo para conectarla con el teclado en la parte de atrás y un speaker también. Vamos a abrirla a ver cómo se ve. La parte de abajo de la tableta no tiene nada, no ofrece nada. Aquí tenemos lo que es una vista al teclado. Las teclas obviamente por ser una pantalla de 10.1 pulgadas van a ser un poco más pequeñas que las pantallas de 11.6 pulgadas y arriba. Como ven abre y cierra bastante fácil, sin ningún problema. Aquí estamos encendiendo lo que es la tableta por primera vez. En cuanto a lo que fue hacer el setup inicial no tuve ningún problema, bastante fácil. Todo se movía bastante rápido. Tuvo la oportunidad, amigos, de instalar lo que era Google Chrome, el browser, para hacer algunas pruebas de lo que era la experiencia con esta máquina, haciendo lo que era navegación. También hice algunas pruebas, como ustedes van a ver, con el browser que viene con Windows 10, lo cual es bastante rápido. Obviamente con Google Chrome puedes bajar diferentes extensiones y no tienes que estar viendo publicidad. Lo que era el zoom con los dedos, zoom in y zoom out, muy rápido, responde bastante bien. Tuve también la oportunidad de hacer pruebas escribiendo con el teclado. Le soy muy honesto, el teclado se siente muy bien. No sentí ninguna flexibilidad, que las teclas se fuesen hacia abajo, nada por el estilo. La experiencia con el browser, bastante rápida. Abría las páginas rápido y el texto se ve claro cuando haces el zoom in y zoom out, producto de la definición de 720. Lo que sí quiero mencionar, que las teclas, por ser un poco más pequeñas, para mí, por el tamaño de mis manos y los dedos, tuve alguna dificultad. A veces tocaba la tecla que no era. Pero eso no es nada que criticara la máquina, es cuestión de comodidad y es acorde con el tamaño de la tableta y de la pantalla. Pero en términos de lo que era abrir todo, lo que era la navegación bastante rápido, también tuvimos la oportunidad de instalar una extensión para poder abrir lo que eran videos en alta definición de YouTube. Como ustedes están viendo ahí, abrí los videos bastante rápido, sin ningún problema. Automáticamente en alta definición la imagen de los videos se veía muy clara. Otra cosa que hice fue abrir diferentes cosas, como por ejemplo, irme al desktop, tener acceso a lo que era My Computer, el disco duro, los My Documents y todo eso, simplemente para ver la respuesta. La respuesta a ver si la tableta abría o cerraba las cosas rápida o no. Eché un vistazo aquí, como ustedes ven, en el modo de tableta. Tuvo la oportunidad de programar también lo que era el micrófono y la voz para utilizar lo que era el asistente Cortana. Le soy honesto, responde muy bien a las comandos de voz, lo cual me indica que el micrófono que viene incluido en la tableta es bastante bueno. Me dio buenos resultados cuando le hablé a Cortana y respondió bastante bien. A mí no me gusta en lo personal el Windows 10, pero es mi opinión. Aquí tenemos una vista a lo que es la separación de la tableta del teclado. Es un mecanismo magnético y responde bastante bien. Como ven, ahí estuve utilizando la tableta en el modo de tableta, valga la redundancia. Se siente muy cómoda cuando la agarras en las manos, bastante liviana. Tiene un material bastante suave en lo que es la parte de atrás. Como se dan cuenta, aquí utilizando lo que era el navegador, todo lo abría bastante rápido. Bajar y subir la página, hacer el zoom. Así que en cuanto a lo que era el performance o el desempeño, honestamente no observé ningún problema. También obviamente se puede ver la tableta en el modo horizontal o vertical. Aquí tienen otra vista cerca a lo que es el teclado ahora, separado de la tableta. A pesar de que es un mecanismo magnético, la mantiene firme y sólida. No se mueve, pero cuando la vas a quitar, es fácil de quitar. Se quita y se pone bastante fácil. Por último, amigos, vemos aquí un vistazo a lo que es la cámara. Ahora, wow, estoy sorprendido porque no me esperaba que esta tableta soportaba video en 720 a 30 marcos por segundo con la cámara trasera. Todavía más positivo que agregar para un aparato de solo 129 dólares. Tienes pantalla de alta definición, tienes video en alta definición con la cámara trasera. Tenía muchas opciones, como ustedes se dan cuenta, en lo que son los settings de la cámara. En cuanto a lo que son fotos, bueno, las fotos tienen unos megapíxeles bastante bajos. Pero por lo menos tienes lo que es video en 720. Así que vamos entonces a darles a ustedes lo que son las conclusiones finales de lo que es la RCA Cambio. Ok, amigos, ahí lo tienen. Conclusiones finales. Honestamente, yo no observé nada negativo en la tableta. Nada que yo pueda criticar que decir, bueno, esto o lo otro no me gustó o no lo recomiendo absolutamente nada. Performance o lo que es desempeño muy bueno. Abría prácticamente todo rápidamente. No tuve ninguna queja utilizando lo que eran los navegadores. Tienes lo que es puerto HDMI, puerto USB. Tienes lo que es pantalla en alta definición. Puedes quitar el teclado de la tableta. O sea, lo puedes usar separado como tableta o como laptop. Y aparte de eso, puedes hacer hasta video en alta definición con la cámara trasera. Todo por 129 dólares. Tienes hasta acceso a tarjeta micro SD y la tableta viene en diferentes colores. Por si la negra no es la que te gusta. Quieres un azul, quieres la roja, la que quieras. Así que les recomiendo al 100% amigos lo que es la RCA Cambio. Si estás buscando algo económico, que te ofrezca lo que es ahora Windows 10. Y encima de todo, con pantalla de toque. Amigos, gracias por ver este video. Suscríbete por más. Te deseo una feliz Navidad en el año 2015. Y los veo en la próxima. Chao.